El y se cae con Ars, el prota que no está OP, terminó bien. El último personaje que nos mostraron es Mireille, que personalmente me encantó. Yo creo que sí está como en el top 3 de los personajes aquí. Me dejen duda porque ella es estratega, pero lo también es este Russell. Así que yo supongo que Russell igual iba a ser su aprendiz o van a tener dos estrategas. También está el tema de su ambición y me da la impresión de que lo que ella también quiere es un mundo en paz. Respecto a la batalla que tienen, obviamente esto no es como el anime de Kingdom, pero creo que está decente. Bueno, creo que le quedó muy bien para lo que es el anime. Personalmente me gustó. Ahora que ya están todos los personajes principales unidos, seguramente esto se va a poner mejor. De hecho, creo que toda esta temporada podrías decir que fue como una introducción. Afortunadamente sí anunciaron segunda temporada que me parece va a llegar en otoño del 2024 o al menos así está en MyAnime List. Pero bueno, esta segunda temporada seguramente va a tener más acción. Y lo que es mejor aún, ya hay un objetivo claro de hacia dónde va todo esto. Este Ars lo van a hacer emperador. Lo mejor de este anime son sus personajes secundarios que son yo diría que los que acarrean la trama. Creo que la fórmula ganadora aquí es que Ars nunca esté solo porque precisamente como el punto de todo esto es que el prota no es tope, sino que consigue a gente que lo esté para que lo ayude. Entonces tiene sentido de que siempre vaya con alguien acompañándolo, acarreando la trama y no lo haga solo porque de verdad solo siento que simplemente no. Su calificación final la voy a poner en Instagram y tengo que esperar para la segunda temporada. ¡Gracias! ¡Gracias!